¿Se puede instalar MicroQuartz sobre un suelo radiante? Por supuesto que sí, tanto sea de obra nueva o sea una rehabilitación. Siempre y cuando se cumplan con los cinco condicionamientos importantes que deben tener en cuenta antes de iniciar la instalación, que son que el pavimento de soporte esté duro, estable, liso, nivelado y sin humedad, con este condicionamiento puedes instalar MicroQuartz sobre un soporte de solera radiante. Si la obra es nueva, tienes que proceder a un protocolo previo antes de la instalación que se llama el protocolo de calentamiento del suelo. Tienes que habilitar la temperatura de la losa radiante o de la solera radiante durante tres días al principio y luego tres días de bajada. Es decir, que enciendes la calefacción poco a poco durante los tres primeros días y los tres siguientes días la bajas poco a poco. Durante este periodo de tiempo se va a dilatar por primera vez el suelo, por primera vez el soporte se va a dilatar y es posible que salga alguna fisura. Por eso es muy importante este protocolo antes de la aplicación para que luego cuando haga la primera dilatación no sea posterior y puedas llegar a tener algún problema de fisura producto de esta primera dilatación. ¡Gracias!